Recién nos decía Damián que tiene cinco libros, le voy a preguntar a Andrés, pero tiene muchos más, en cuántos libros tiene ya al momento. Hola Andrés, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo estás, Macu querido? Un placer. No, vos sabés que tengo un programón y lo quiero resaltar. Hablamos con Eduardo Paladini, recién lo estaba contando, de Clarín, que es editor de política. Hablamos con el Ninja, que esta noche hace todo un evento grande de artes marciales ahí en el Senard. Ahora, después de vos, vamos a hablar con Susana Valvo y hablamos con Damián Dipache. Pero bueno, todos amigos, un placer hablar con ustedes. ¿Cómo anda eso, Andresito, después que nos vimos en enero en Pinamar? Sí, espectacular. Vos tenés que ir a Pinamar, yo voy y te visito. Este es así, es la vida. Qué genio, porque aparte vos venías de Mar del Plata. Vos siempre sos una persona que, así como te debe haber enseñado tu padre y tu madre con esas comidas sirio-libanesas que hacen y riquísimas, debés tener esa conciencia de padre con tus hijos, ¿no? ¿Ibas a buscar a tu hija porque se había quedado en Pinamar o algo así o la fuiste a llevar? Sí, sí, después a Pinamar unos días. La verdad que los hijos hay una edad, una franja de edad que no terminan siendo independientes, pero son demandantes que te querés jubilar de padre. Un día, hace muchos años, jugábamos un campeonato de truco en el hotel, me había invitado YPF, en el hotel Pirehue, y en esa mesa estaba, mirá qué nombres, ¿no? Susana Jiménez, Ricardo Darín y varios más. Y me acuerdo que Darín tenía los hijos chiquitos, ¿viste? Que son ahora el chino, la hija. O sea, entonces Darín, que es muy gracioso a veces, en ese momento levantó la vista a los que estábamos jugando al truco y dice, no los aguanto más a mis hijos, dice, no veo la hora que se casen. Algo así. Tenían 3, 4 años. Que vayan de casa, que vayan de la casa, por favor. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, a ver, ¿cuántos libros tenés? Porque recién me hacía esa pregunta. 15. Claro. A vos te dejan en un bar, se distraen y te escribís un libro. Por lo menos un artículo seguro. Seguís yendo a los bares, esa es tu forma, ¿no? Te encanta hacer eso. Agarro la bicicleta, la plegable que tengo en el auto, me voy para el lado de Palermo, donde venga, bar que me gusta, ping, voy. Y está lindo. Eso es lo lindo que tiene el trabajo que uno hace que le gusta, ¿no? A mí me encanta todo lo que haces y cuando trato de estar atento ahí a mirarte en redes y demás, y si querés, antes de hablar de empresas y de lo tuyo, te pregunto porque hoy hiciste una reflexión, o estás hablando sobre, me llamó la atención y me gustó, porque a mí me parece que vos tenés que trascender a lo que haces y con más temas, hablaste un poco sobre lo que pasó con la red Timacri, en Instagram pusiste algo. Sí, publiqué un artículo en La Nación, de opinión. Ah, era un reflejo de lo de La Nación, no lo vi a lo de La Nación. Exactamente, sí, era un artículo sobre liderazgo, pero político, ¿no? Cruyó un poquito el río y hablé de... Que me encanta, que me encanta que lo hagas. De vez en cuando lo hago, y sobre todo cuando algún político se manda una cagadita, ¿no? Entonces me gusta poner... Contame esta, ¿cómo lo estás viendo? Porque era como que se había, el título creo que era como que estaba más sólido, pero el partido se resquebrajó, una cosa así. Sí, era líder empoderado, partido quebrado, ¿no? Esa decisión de Horacio Darreta que lleva a un futuro incierto, no solamente al partido, sino también a todos, porque es como muy obvio que por la ineficiencia e inactitud del gobierno actual, la oposición va a liberar en el futuro. Pero entonces empiezan estas rencillas de poder que van más allá de lo que la gente necesita y lo que la gente necesita mirar de un líder. Entonces aparece esta cosa mezquina, esta cosa de cómo me hago del poder de una forma que puede traer como consecuencias de resquebrajar, ¿no? Claro, y lo emparentaste rápidamente o lo pusiste a la par de lo que pasa dentro de las empresas. Sí, a ver, si vos vas a, sos una persona que está por el campo, agarra un palo, ve un panal de avispas y le pegás y sacudís a la vasavispa, ¿qué te va a pasar? Y algo te va a pasar, ¿viste? A vos o a alguien que esté cerca. Y yo creo que Darreta lo que hizo fue ese efecto, ¿no? El palazo, el panal, que para mí tiene algunos efectos interesantes. Primero, que va a radicalizar más la interna y va a posicionar mucho más a los distintos actores, de un lado o de otro, de la muralla. Entonces, otro de los efectos es que quien gane la interna va a tener que rescatar a la gente que quedó del otro lado, que va a estar herida y hasta humillada. Entonces, ahí tenés otro problema. Y algún par de temas más es ¿cuánto le estás abriendo la puerta a otros extremos? A Humilley, por ejemplo, ¿no? Que está mirando esto como espectador y se está regamiendo, seguramente. Bueno, eso es un poco lo que está diciendo... Hoy hablamos hoy con Palladini sobre esto. Es un poco lo que está diciendo Macri. Como que le costó, como su bastión, etcétera, que lo pueden llegar a perder en manos de los radicales. Eso es un poco lo que él está objetando, que fue, digamos, desde el Pacto de Olivos, cuando Alfonsín logra, le da la reelección a Menem, pero logra que la Ciudad de Buenos Aires sea autónoma y gana de la Rúa. Un poco como que después lo pierden los radicales. Ahora, como es el bastión, es el lugar... Y aparte, es casi el lugar más rico de la Argentina. Sí, a ver, de la Rúa lo perdió por abrirle la puerta Ibarra. ¿No? Ibarra... Exacto, muy bueno. Lo escribió Martín Rodríguez Ebra el otro día en La Nación. Mirá, Ibarra agarró y se hizo kirchnerista también. O sea que... Claro, después se les vendió. Esto le puede pasar a la reta. A ver, hay un tema más que me parece que es interesante. ¿Por qué un líder hace esto? ¿Por qué...? ¿Cómo dice el refrán? Borra con la mano, con el codo lo que escribió con la mano, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no consultó a sus socios políticos? Y acá viene un tema de sucesión, me parece. ¿Viste la serie Succession esta que está rompiendo todo, que es terrible, que es una familia que parece inamorosa y por dentro es la miseria absoluta? Ah, no la vi, pero a ver cómo... La voy a ver, me voy a poner las pilas. ¿Qué está? ¿Netflix? Está... O en Flow. No, mirá, creo que está en Netflix. La voy a ver, la voy a ver. Repetime el nombre. Son cuatro Succession. La serie es una familia hipermillonaria. Dicen que es básicamente la historia de la familia de Murdoch o se inspiró en ellos. pero tienen al fundador de la gran compañía de medios, tienen al hijo mayor que es un vago que no quiere trabajar, tienen al hijo que quiere sucederlo pero no tiene todas las competencias, la hija súper inteligente que no quería involucrarse y se termina involucrando, y después no deja hasta el tarado, ¿viste? También siempre hay... Es típico... Ahí está todo. Entonces el pro más o menos tiene lo mismo. Al hijo pródigo, ¿no? Al que quiere suceder al fundador, pero que hay que ver si tiene las competencias, si le quiere hacer el lugar. Y entonces, al fundador, ¿cómo lo sacás? ¿Lo aceptés o lo borrás de un plumazo? Es lo que quiere hacer, o lo que intentó hacer, creo, Horacio Rodríguez Larreta. A ver, es una forma de obtener poder. El problema está en que si vos el poder lo querés por el poder mismo y con la ansiedad que te da querer poder, pero poder ¿para qué? ¿Para qué querés el poder? Entonces ahí tenemos un problema, me parece. Porque estás mirando espejitos de colores cuando en realidad, termino la nota de esta forma, el espejo verdadero está todo resquebrajado y vas a ser pelota todo. Claro, qué interesante. Uno de los temas que recién acabás de tocar es justamente lo que le dice Macri, se trascendió, que le dijo Macri, a Larreta es que no había creado, no había preparado un sucesor para la... Porque una de las cuestiones que también tienen ahí es que Larreta no lo quiere a Macri, a Jorge. Como sucesor, ¿entendés? ¿Estás ahí? Perdón, estamos hablando con Andrés Hatum. Yo supongo que está ahí. ¿Estás ahí, Andrés? Bueno. Se nos cortó, me parece que se cortó Andrés. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Hacemos una pausa, hacemos comerciales y volvemos con Andrés Hatum, si lo podemos tener. Lo tengo Andrés ahí, se nos cortó un poquitito. Lo que te decía, ¿estás ahí, Andrés, no? Estoy acá, estoy acá. No, lo que te decía es que le recriminó Macri, entre otras cosas que trascendieron, que no hubiera preparado a un sucesor en la capital federal, Larreta, y bueno, y después que Larreta se opone también a que aparentemente se opone, por todo lo que estamos viendo, a Jorge Macri. A ver, ¿qué hace un líder? Prepara sucesor. Entonces, es lo que tenés que hacer como líder. Por eso te lo dije porque lo comentaste recién. Claro, ahora, había gente, tiene gente, a ver, si hay algo que tiene Larreta bueno es que gestiona bien y se sabe rodear. Es raro que no haya preparado a alguien y que ahora esté todo como corriendo, ¿entendés? Entonces el sucesor tiene que venir por una ventana. Eso es algo que para mí es incomprensible y es una mala jugada de Larreta o, mejor dicho, fue tonto no haberlo hecho, ¿no? Claro. Te hago una pregunta de lo tuyo. ¿Cómo estás viendo una Argentina muy complicada, las empresas también complicadas y, digamos, ¿qué es lo que cambió a partir de pandemia en adelante? Lo hablamos un poco en el verano, pero, digamos, ¿qué estás viendo en este 2023? ¿Qué escribiste sobre qué está...? ¿Cuáles son los temas que te están llevando como profesor y, digamos, y como observador de las cuestiones empresariales? Mirá, hoy los empresarios están como muy expectantes a ver qué va a pasar esto. ¿Te imaginas que todo esto es un circo? Mirá, un partido de tenis, ¿no? La pelota no sabes para dónde va a quedar, dónde va a terminar picando. Y personalmente, y hay mucha gente que está viendo que el año 2024 va a ser ciencia ficción en Argentina. Hoy somos Narnia después de una tormenta. Año que viene ciencia ficción para ver si se estabiliza algo hay que ver quién viene y qué puede llegar a ser y qué te van a dejar hacer cuando un Aníbal Fernández, que es, digamos, un ministro, te está diciendo que si gana la derecha esto va a ser un heladero de sangre. Es muy feo lo que está pasando, digamos, lo que están diciendo. Es como para dar un miedo. La verdad que es impredecible. Y eso que es impredecible hace que ¿quién va a querer invertir algo? Es muy complicado. Además, los números de este año de las compañías son muy complicados. Entonces, de ahí a la inversión, el paso es absolutamente abismal. Y después, los temas que se están viendo en las compañías hoy, digamos, en la más micro, es cómo la inteligencia artificial está afectando la vida diaria del trabajo de la gente, ¿no? Y cómo puede empujar, digamos, los productos o el servicio, digamos, lo que las compañías terminan haciendo. Entonces, eso va a ser una gran revolución que va más rápido de lo que uno puede llegar a adaptar a la misma organización. Justo hablábamos hace un rato del nuevo libro que sacó Damián Dipache, que está primero con Javier Milay. Tienen como en la lista de los primeros cinco lugares están los libros de ellos. Y hablaba sobre inteligencia artificial, ¿no? Y la importancia de lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Bueno, acaba de Bill Gates de comprar Microsoft, una empresa de inteligencia artificial muy importante. No, no, y además, la comparación de Internet, digamos, en donde uno todavía tiene cierta capacidad de poder dominar la situación, acá ya te domina, ¿entendés? Y va muy rápido. Por lo cual, viste que hace poco algunos salieron a decir que paren la investigación de la inteligencia artificial y las implementaciones por seis meses porque hay como una expectativa que roza el miedo ya de lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, nada que nos asustemos en Argentina, que todos los días es una... Totalmente. Bueno, creo que se cortó nuevamente. Ahí vamos ahora ya a terminar. Después lo llamaré personalmente a Andrés para saludarlo y agradecerle. Ahora vamos a tratar de comunicarnos con Susana Balbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!